Paolo Guerrero ha anunciado que luego de retirarse del fútbol profesional de manera activa, quiere ser entrenador, quiere ser director técnico. ¿Tiene el perfil para hacerlo? Creemos que sí, más allá de que habría que definir qué es tener perfil para ser entrenador. Definitivamente, el haber sido un futbolista exitoso es un valor agregado que no determina que uno pueda ser un buen entrenador, pero que sí suma en el aspecto de la experiencia, del oficio adquirido, en los vestuarios, en los diferentes medios en los que Paolo Guerrero se ha desempeñado y en todo el aprendizaje que pueda haber acumulado de los diferentes y muy buenos entrenadores que ha tenido. ¿Qué más tiene que tener un buen entrenador? Por supuesto, conocimientos. Paolo Guerrero se va a tener que preparar profesionalmente para tener todo el bagaje de conocimientos técnicos para poder ser el conductor de un equipo profesional. Pero, aparte de ello, liderazgo y a un entrenador no tiene que pensar como un futbolista en sí mismo, en su rol y en las tareas que le tocan, sino que el entrenador tiene que pensar en todo el plantel que maneja, en una propuesta de juego, en tener capacidad docente para explicar a sus dirigidos cuál es su idea y qué es lo que quiere de cada uno. Tiene que tener capacidad de afrontar desafíos sin victimización, teniendo que encarar lo que venga con las dificultades que el destino traiga. Paolo Guerrero tiene buen predicamento, puede tener muy buena llegada y ascendencia sobre su plantel de jugadores, conoce muy bien los secretos y los códigos, entre comillas, que tienen los vestuarios, y por eso podría ser un buen gestor de recursos humanos. Finalmente, ser un entrenador es gestionar las emociones, los egos, las capacidades individuales y poderlas conjugar, poderlas cohesionar para armar un sistema de funcionamiento colectivo que le permita tener un equipo competitivo. Paolo Guerrero ha atravesado de todo por su carrera, desde su infancia, dificultades, afrontar suplencia, afrontar titularidad, éxitos, fracasos, alguna suspensión, la amarga experiencia del positivo en dopaje. Todo ello, todo ello es una suma muy importante de vivencias, además de su experiencia internacional, que pueden darle a Paolo Guerrero una ventaja frente a otros técnicos en ciernes. Todo el éxito para Paolo Guerrero, si decide ser entrenador de fútbol, tiene todas las condiciones para lograrlo con éxito. De él dependerá, por supuesto, y de las oportunidades que se le presenten. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. ¡Gracias! ¡Gracias!